y bueno mis hermosas como pueden ver hoy les traigo un vídeo con un hermoso maquillaje con estos labios tan sexy y tan elegantes que a mí me encanta en rojo todito bien elegante bien bonito y si les interesa como yo hice este maquillaje pues quédense mirando el vídeo espero que les guste y nos vemos en el próximo vídeo les quiero mucho bye y 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